Mi nombre es Karla Patricia Maduro Gámez, soy madre soltera de Honduras. El 20 de junio del 2019 entré a México con mis cinco hijos. Me querían quitar a mis hijos para la Mara y tuve otro problema en la misma Honduras. Una persona que me dijo que me iba a ayudar, que trabaja con derechos humanos. Me maltrataron a mis hijos. Mucho. Solo fui a la Organización de Arnula y ellos me apoyaron para... Me escapé de esa persona, pues, y sí, ellos me ayudaron para trasladarme para acá. Pero sí, tenía mucho miedo. Estoy con Comar y ayer tengo la constancia. Pero ahorita por este motivo, ahorita esta... Esto no ha entrado al... A lo de... Un aviso humanitario. Hasta después de que pase esto, me ha dicho el médico sin frontera que ellos me van a ayudar. Primero me enfermé yo, después la niña, entonces... Ellos me traen la comida aquí, entonces ellos me la pasan al cuarto, ahí a la habitación. No hemos salido del cuarto porque supuestamente teníamos una... Una duda ahí que podíamos, pero... Gracias a Dios que no. Primero yo me sentí algo mal, calentuda, me dolié. Pero ahí fue el del médico y se me... Con el tratamiento que me llamó, se desapareció. El agua, el médico sin frontera siempre me la traen cada 15 días. Me están trayendo el agua para tomar. Y el alimento todos los días me lo están trayendo. Yo he visto mucha gente que sí está sufriendo. Que tal vez se queden en las calles o en los parques. Porque nosotros pasamos eso también en Tapachula. Porque allá sí no recibían nada de apoyo. Me tocaba andar en la calle con mis hijos. Voy a pedir mi visa a ver cómo sale todo esto. Mi meta es que mis hijos estudien. La ven difícil porque están encerrados, pero... Yo me siento muy alegre. No sé... Me siento muy alegre así porque... Estoy bien y estoy con ellos todos. Porque fuera duro haber perdido un hijo. Y yo gracias a Dios que los tengo a todos y todos aquí. Te heimeo. Te heimeo y te heimeo. Sé lo que les heimeo. Con el gusto que yo te heimeo. É muy alegre. Pero lo que yo te heimeo. Te heimeo. Te heimeo. Especialmente y te heimeo. Te heimeo. Te heimeo. Gracias por ver el video.